hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asfalt extreme seguimos con misiones diálogas que son las que me gustan a mí y esta vez vamos en orden en orden esta xd me gusta bastante vamos a intentar hacer la prueba lo mejor posible y para el tema de multigorra vamos a aprovechar los potenciales que tenemos disponibles ahí ya meten usarlos todos menos uno o dos llantas potenciales no la veo como necesario usarlas en esta ocasión pero nos puede servir bastante ay 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 se me caen los audífonos a ver a ver vamos a intentar ir cambiando rutas vamos listo genial ahora tenemos el primero cerca está probando alfa 9 estoy bastante atrás apenas yo el 10% de la historia obviamente lo vas a subir nada o en el momento no lo voy a subir por temas de rendimiento rinde un poco peor que este o la tarjeta gráfica entonces principalmente es por eso vamos a mirar vamos vamos estudiamos todo esto y tenemos que terminar con una xd tenemos que alcanzar lo sí o sí tenemos que alcanzar alcánsalos esto lo hemos operado Vamos, vamos Excelente Y con derribo final Muy bien Muy bien, creo que vamos bien Por lo menos la primera tarea está hecha Anunció, sí Esto 2730 Hemos doblado Vamos a la siguiente Sí Hemos hecho la primera tarea Genial por ese lado Vamos, vamos Reclama una caja de bronce ¿Qué tienes por acá? Uno Bueno, herramientas Herramientas de clase Exactamente, ese fue el día de las herramientas Pues bueno, nos sirve Pero entonces necesitamos más cosas Como planos, planos Y más planos para poder hacerlo bien Vamos a ver con Gana tres carreras en el circuito de parque urbano Ajá, tres carreras Solo tres carreras O sea que podemos usar el vehículo que queramos Pues usemos el mosca de carga Que es lo que nos pide Pero da igual Tengo sincero, da igual Que vehículo usar Es realmente indiferente en ese caso Así que pues no pasa nada Si es un poquito más pequeño Las barritas del dos lados Es que reduce la La escala de la Del video Y subir la calidad del mismo O sea, tiene el máximo rendimiento El máximo rendimiento que permite el juego Con esta tarjeta gráfica Vamos a eliminación Tenemos que ser Veloces acá Este es muy lento a veces Por lo alto Tenemos que alcanzarlo Si, ahora no puede recoger Más Ahora vamos terceros No puede ser Tercero El quinto está eliminado Vamos Listo Excelente Muy bien Vamos Eliminados Todos Vamos Tenemos que recargar Lo más rápido que se pueda Para evitar que nos ganen Acá Vamos No recarga tan rápido El nitro este bicho Mantengámoslo ahí Listo Vamos Vamos Que alivio No es tan rápido Como el otro 1-3305 Algo Hicimos varias Medallas Ahí Y tiempo final De 30 segundos 30 segundos Tiempo alivio De 30 segundos Vamos a darle Siguiente Y doblamos Recompensa Listo Siguiente Vamos a volver a jugar En la misma prueba Con el mismo carro Yo creo que si sería Buena idea Aunque como les digo No es el carro más No es el monstruo más rápido Que hay Y no es el único Que tengo Pero Vamos a aprovecharlo un poquito El camaro Vamos Listo Vamos a mirar Si podemos hacer Terribo Tenemos que mantenernos En el primer lugar La única opción Es hacer Maniobras Y acrobacias Y derrapes Y recogerte Esta mano Botellas Que no siempre recojo Y al parecer Siempre hay alguien Que Me alcanza Vamos Uff Estuvo cerca Vamos 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 Tenemos que lograrlo Oh por dios Vamos Vamos Bueno Ya nos pusimos En primer lugar La opción De superarlos Le carguemos Nitro acá Porque Si no Grave Listo Uy Uy Me ganó Me ganó Me ganó Ah Segunda Posición Oh Lo tenía Cerquita No me hago cuenta Que me había superado Listo Es solo terminar Así que No hay problema Con ello Listo Vamos a volver A jugar Nos quedaría La última Prueba Con este Auto Vamos Clicar Gana Tres pruebas O digo Termina Tres pruebas En Parque urbano Vamos Así podemos Ganar Esta ocasión Vamos Tenemos que Recargar Nitro Vamos Listo Listo Ojalá Si estamos Haciendolo Bien Bueno Casi Vamos Vamos Alcanzar Ese BMW Los tenemos En la mira Vamos Corre 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 Vamos 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 Los acabo De superar Si Lo coge Esto Ya Uy Se estrelló Que Vaina Vamos Vamos Uy Por fin Le gané Si Vamos Creo Que nos Toca Hacer Otra Prueba Tenemos Que Ganarlo No Al parecer Si Bueno Voy a revisar El tema De la tarea Porque Al parecer No Nos Que No Nos Está Diciendo Mucha Información O Puede Que Gana Tres Carreras Nos Nos faltaría Una Carrera Por Ganar Y Esta Si Vamos A Cambiar De Vehículo Que Primera Posición Segunda Segunda Posición La Tercera Primera Posición Entonces Vamos Bien Listo Vamos A ver Tenemos Que Ganar Gana 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 Es Más Rápido Que Los Otros Que El Anterior Así Que Podemos Aprovecharlo Más Es Un Poco Más Ágil Vamos Uy Allá Salió El Camión Uh Que Bien Vamos Vamos Tú Puedes Tú Puedes Segundos Listo Recargado Nitro Ganarle Derrapa Derrapa Vamos Vamos Tenemos Que Ganarle Si O Si Vamos 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 listo ganado victoria gana tres carreras en el circuito de parque urbano listo siguiente vamos a ver listo dinero dinero siguiente y terminaremos la tarea número 2 por acá ahora reclamaremos el premio nos quedan los dos premios adicionales terminados eventos de multijugador en el circuito de lucha en el desierto y terminados eventos en tiempo en primera posición vamos a ver nos quedan dos tareas muy muy sencillas estos eventos multijugador en lucha en el desierto vamos a ver si encontramos alguna partida de ese lucha en el desierto vamos con camión si camión camión con el perlini y hay que ganarse dos entonces aprovechemos tanque extra en cargador de nitro nos puede servir bastante doble de crédito nos puede servir para los créditos que nos puede llegar a futuro entonces tenemos que ganar dos pruebas vamos por infección catacombo no lucha en el desierto por favor lucha en el desierto necesito lucha en el desierto catapumbas perdidas catapumbas perdidas vamos hay que pasar por esta ya que sí son terminar no es ganar willy n mark p vamos a luchar en el desierto hoy por qué catacombas perdidas quiero lucha en el desierto toda la circunstancia nos toca catacombas perdidas si hubiera pedido catacombas perdidas creo que hubiéramos hecho la primera vez en el desierto de la la primera prueba terminada arrancamos entre los grandotes así que vamos a arrancar listo genial vamos sigo acelerando acelera se me está acabando el nitro barangal tengo que recargarlo vamos vamos así podemos sacar a las dos de lucha en el desierto se han pedido catacumbas perdidas sería genial vamos 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 llegamos hasta el final pero necesitamos lucha en el desierto obviamente listo siguiente siguiente todos tenían potenciador lo dije todos tenían potenciador vamos a ver sale siguiente próxima carrera próxima carrera próxima carrera si mejor curas en salud ya potenciador infección lucha en el desierto lucha en el desierto ay ruina de acero oasis prohibido a ruina de acero dos vueltas oasis prohibido a dos vueltas bueno ruina de acero necesitamos lucha en el desierto cuando piden algo específico del de la carrera si es otro tema ese nos tocaría hacer un video aparte para sacar únicamente lucha en el desierto así podemos sacar las dos pruebas de una vez entonces vamos a terminar esa carrera si no salen la siguiente entonces ese lo dejaré aparte así que no habría no le veo problema por eso porque sé que se va a alargar y no quiero que se alargue más de 20 minutos uy un derribo genial vamos a ganar creo que sí si hacemos las cosas bien o por lo menos segunda posición está fija vamos le carguemos el máximo nitro posible vamos súper bien acá esta parte no me interesa porque podemos ir por este punto y hacer esto vamos vamos a recoger este y este si podríamos hacerlo por acá se estrelló que pena es una sola vuelta bueno está genial ya estamos ganando acá bueno vamos a dejarlo hasta acá y la tarea la completaríamos aparte codicia consigue dos mil quinientos créditos en la carrera sí lo hemos hecho a ver sí y era el único que lleva potenciador está bien vamos a ver tres mil seiscientos catorce vamos a darle siguiente siguiente la próxima carrera si podemos sacar una de lucha en el desierto sería genial inspección no no está saliendo vamos a dejarlo hasta acá ubicación barco sepultado está bien dos vueltas barco sepultado vamos en clásico bueno ya se conectó más gente y estaríamos supremamente bien pero ya más potenciadores de todas maneras para esa situación curiosamente hay bastantes jugadores y vamos a intentar ganar en esta oportunidad tenemos camión vamos supremamente bien el juego está bien 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 así que vamos a ver qué nos depara el futuro en esta carrera vamos a intentar irnos por acá ay no venga acá un derribo yo sé que se puede pero no siempre se debe y a veces se tiene demasiada confianza para derribar un vehículo aparentemente más grande que uno hola ¿cómo estás? vamos por acá agitamos un poco obviamente va y hay otro acá y hay otro acá gane otro eso estaba chistoso bueno vamos a dejarlo ahí ¿por qué? porque la idea es bueno la tenemos caja termina esto como por la parte de si podemos sacar la carrera que nos interesa o simplemente tratar de completar las tareas que faltan así que no pasa nada en ese caso así que vamos a terminar dos eventos en primera posición un campeonato centros y vamos a reclamar esto que nos dan chichas créditos cargador de nitro fichas créditos y no más vamos a probar este al centros jugar con cual 231 kilómetros por hora creo que se nota 231 no diga que es el mejor es ese entonces 131 obviamente este es el mejor para estas situaciones vamos con tenemos que ganar dos pruebas si o si hay que ganarlas para completar la tarea vamos 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 genial vamos a tratar de superarlos en este este carro es bastante rápido o genial vamos derrapa derrapa necesitamos nitro necesitamos nitro más nitro listo genial genial se ha nacido la vuelta así que vamos bien dos vueltas otra vuelta más y estamos felices y contentos con otra tarea adicional completada listo genial prueba completa así que vamos al siguiente prueba del siguiente vamos a volver a jugar yo diría que sí para este campeonato 328 uuuf genial 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 por el centros más quien sabe qué cosa nos podríamos ganar al final o si solo es para los 100 primeros y los 100 primeros estamos fritos pero bueno vamos a intentarlo de todas maneras vamos 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 hay que ganarle a este muchacho lo derribamos la primera vez y la siguiente también lo podríamos hacer pero bueno vamos 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 derrapa listo listo recoge 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 vamos este eh ah 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 Como pez en el agua yo iría, vamos, 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 sí, llegamos, termina 200 en primera posición, listo, muy bien, entonces la siguiente parte de este video lo vamos a dejar para después, sí, entre los 500 mejores, por Dios, 35 mil créditos, no puede ser, necesitamos más vehículos más, más veloces para recoger todas esas recompensas de, como es que llaman los eventos de tiempo limitado y vamos a verlo hasta aquí, 25 minutos ya es bastante, así que nos vemos en el siguiente video y veremos el tema de multijugador, si lo logramos sacar dos partidas de lucha en el desierto, así que muchas gracias por ver este video, nos veremos en el próximo, así que adiós, chau.